Y contábamos que tenemos un deportista que la sale a pelear en la diaria, haciendo que Marce... Tiene que ver con que él, siendo campeón argentino en esta pandemia, no puede practicar su actividad, se las rebusca vendiendo empanadas en la zona de Florencio Varela. ¿Lo querés conocer? Obvio que sí. Y bueno, entonces vamos a saludarlo. ¿Los agarramos comiendo algo? ¿Puede ser? ¿No? Sí, acá le preparamos al equipo para que prueben. Pero mirá qué maravilla. Bueno, a ver Junior, contanos un poquito, nosotros sabemos que conocemos tu carrera deportiva, sabemos que sos una persona muy viajada, porque tuviste la posibilidad de representar al boxeo argentino en distintos lugares del mundo, pero ¿cómo te encuentra esta situación tan particular que vive en este caso la población argentina y vos como deportista? Y complicado como todo, ¿no? Esto es una lucha que estamos pasando todo y bueno, a mí me toca ahora rebuscármela y gracias a mi esposa podemos vender empanadas y es una entrada que tenemos para el hogar. Claro. Junior, veo que también está el cinturón ahí arriba de la mesa, el orgullo de ser campeón argentino, hay que ver si conseguimos el cinturón de las mejores empanadas argentinas, ahí habría que entrar otra competencia, ahí las vemos también, tienen buena pinta. ¿Cómo las preparan? Yo que soy cocinera, quiero saber. Y todo caserito, yo hago la masa casera y el relleno todo también lo hago acá en casa, así que sale todo bien, gracias a Dios. Carne, cebollita. Carne, cebollita, morrón, cebollita de verdeo, de todo, aceitunas para el que guste, fritas al horno, de pollo también hacemos. Qué bien. Bueno, mira, Junior es un boxeador que tiene variedad de golpes y por lo que vemos también tiene variedad de empanadas. Junior, esto apareció rápidamente con el comienzo de la pandemia, es decir, apenas se encontraron ante la dificultad de no poder seguir ganándote la vida como boxeador profesional, ¿se les ocurrió este emprendimiento o intentaron otros? Bueno, yo en la semana salgo a hacer changuita de lo que me inviten, ya sea carpintería, banilería, pintar, lo que salga, ¿no? Y bueno, y a veces no salía nada y bueno, en la necesidad se me ocurrió esta idea y ya que mi esposa cocina bien, pudimos aprovechar eso. Y yo salgo con la bici y lo reparto en el barrio. Totalmente. Qué lindo, ¿no? La gente no ayuda. Qué lindo que uno busque siempre la vuelta de salir adelante ante una adversidad. Pienso, ¿no, Junior, que sos campeón argentino, nos representás, pero que a veces eso no representa un pasar económico tranquilo, cómodo, holgado. No tenés todo asegurado. Y el deporte, sí, está complicado para los deportistas. No solamente en el boceo, sino en toda la disciplina, ¿no? Y bueno, ahora nos tocó pasar la cuarentena y los deportistas somos los que más sufrimos, ¿no? Más esto que es una carrera que uno empieza de menor a mayor y bueno, yo estoy arrancando, empezando mi carrera como boceador profesional. Mal sé con este título argentino y bueno, voy en busca del mundial. Se me complica, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Bueno, a ver, hay un tema que me imagino todos quienes nos están mirando se deben preguntar. Todo bien con la bicicleteada, con la venta de empanadas, pero ¿qué pasa con el perfil de Junior, Zárate, boxeador? ¿Tenés espacio para entrenarte? ¿Lo podés hacer? ¿Tenés los elementos? ¿Hay algún momento del día en el que te puedas hacer un ratito para poder seguir pensando en tu carrera profesional? Y es una lucha, ¿viste? Porque tengo que luchar los dos frentes. Mi familia, sustentar a mi familia y también mantener mi carrera como boceador profesional. Tengo mis entrenadores, amigos que me acompañan y bueno, cuando hago el tiempo entreno, entreno, salto soga, hago gimnasia, lo que se puede, ¿no? Porque los gimnasios están cerrados, pero me las rebusco para mantenerme en peso, no perder el peso y mantenerme en condición. Entonces, muchas empanadas no comes para mantenerte en peso. Y es una tentación, es otra lucha, porque son muy ricas y siempre me las estoy morfando. Bueno, escuchame, Junior, lo que tiene de bueno es que sos una persona que tiene peso muy liviano. ¿Sabés, Domi, que la categoría de Junior es la de 50 kilos 800? Estamos hablando de que es una plumita, o sea que empanada más, empanada menos, no creo que te cambie demasiado el presente. Y un kilo es letal, es como 10 kilos, ¿viste? Por ser categoría chica me cuesta mucho, entonces hay que mantenerse, ¿viste? Hay que mantenerse, ¿viste? Tienen chicos, ¿ustedes tienen hijos? Tienen una nena, sí, ahora está descansando y tiene 4 años, así que gracias a Dios ya está grande y bueno, un descanso menos, ¿viste? Para poder seguir. Para poder seguir. Junior, ¿y cómo se llaman las empanadas? ¿Cómo la gente los contacta? ¿Tienen un nombre, un Instagram, algo? Claro, la publicamos por WhatsApp o por Facebook y bueno, todos me conocen acá como voceador y bueno, ahora el campeón está repartiendo empanada y la gente nos ayuda, así que agradecemos mucho eso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, y qué lindo que siempre con un ejemplo de esfuerzo y de trabajo también se le vea la manera de salir adelante y no haberse tirado a decir, bueno, no salgo, ¿no es cierto? A esperar, ¿no? A esperar. Salieron a buscarla. Claro, sí, hay que lucharla, ¿no? Porque si nos quejamos y nos quedamos es peor, así que llegamos para adelante. Ya sé que se van a venir buenas oportunidades, no solamente para mí, sino para todo y bueno, también busco el apoyo del gobierno, ¿no? De acá, del intendente, que me pueda dar una mano para poder seguir mi carrera como voceador. Claro que sí. En sueños llegarse campeón mundial. Ojalá que sí, no te olvides de nosotros. No, claro, la próxima vez, Junior, con Domi vamos para allá. Y vamos, sí. Así ligamos igual que el equipo. Sí, por supuesto. Gracias a los dos, a Bárbara y a vos, ¿eh? Estamos esperando. Muchas gracias. Un beso. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos a todos. Gracias.